Los secretos. ¿Y cómo se te ocurrió hacer esto, Nacha? ¿Quién te lo propuso? Mira, esto es así. Para mí es una continuación de Me Gusta Ser Mujer, ¿te acuerdas? Ah, sí, en el ciclo. Como siglo XXI, claro. Sí, sí. Que fue muy temprano, me parece a mí, pero que para mí fue muy importante en mi vida. Fue una de las cosas, creo, más importantes que he hecho por los demás. Y entonces, ahora pensé, bueno, ya es tiempo que yo comparta tantas cosas que he aprendido en los últimos 35 años. He estudiado muchas cosas. Hay una parte mía que la gente no conoce para nada. Pero perciben que está, porque me está preguntando todo el tiempo cómo haces, qué haces, cuál es tu secreto. Te lo vas a contar todo. Sí, llegó el momento. Esa piel maravillosa. ¿Es verdad que te pasas un cepillo de cerda? Sí. ¿Todos los días? No, no todos los días, porque a veces no hay tiempo, pero se puede hacer todos los días. Ah, sí. Pero un cepillo duro. Y basta. Yo me lo quise pasar, me rayé toda la cara. No, pero hay que empezar de a poco, mami. Yo te escuché el otro día del programa. Hay que empezar de a poquito. De Marianita Fabiani, que le mandamos un beso. Sí, un beso enorme. Que está con una computivitis muy fuerte. Mejorate pronto. Que maneja muy bien su programa, por cierto. Y te escuché ahí y dije, pero me empecé despacito. Despacito, despacito. Hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba. Siempre hacia arriba, sí. Y se hace en todo el cuerpo, en realidad, si uno quiere. Porque lo que cumple tres funciones. Una es, quita las células muertas. ¿Y riga? Y la otra es oxigena. Ah, oxigena. Oxigena. Y va en contra de la gravedad, porque se hace siempre de abajo hacia arriba. Ah, qué trabajo. Sí, es un trabajo. Y la belleza es un trabajo. Enhoramente. Y cada vez más. Es cuando más pasa el tiempo. Más mandante, cada vez más. Angelita, estás preciosa.